la ordeña buenos días cómo está a ver la leche llegamos tarde la ordeña está bien como una despensa viva que se ayude un poco ahí como como estuvo la lluvia gracias a dios anterior cayó una pulgada y media y ya no se cayó una una poquito y ahorita a la hora cordeña aquí don alejandro gutiérrez malcita bueno está en el mercado y cabristian como caballo y tal la cosa aquí enfrente de su casa tiene bueno ahora le puedes ahí me da una patrónquita que mancita esta bueno la patrónquita y la llevo que tengo ahí seguida ah ya todo lo que nos quiten lo que me gusta qué bonito estamos hablando la cámara me gusta no bueno donde nos vendió el caballo Lo acabó así ya, y luego se vino como a un metro el caballo de mí. Qué bonito. ¿Y es raro que salgan así mansitos, oiga? No, hay que amanzarlos. Hay que amanzarlos. Son como las mujeres y los todas están bien. Todo consigues, si no están tan más puras madres. Así oiga. A mí que está molerado. Bueno, bueno, todo consigues. Bueno, amigo. Qué bonito. El 7 de julio nació. Casi tiene 10 días. Qué bonito. ¿Ya soltaron? ¿Ya soltaron? Pues muy bonito, oiga. Muy bonito. Ese caballo es buena clase, ¿no? Sí. Muy mansita. Ese caballo es buena clase, sí. ¿Usted amanza mucho los caballos? Amanzaba antes. Casi casi lo que me mantenía. ¿Amanzan los caballos? Sí, oiga. ¿Le traían mucho? Sí, había un San Pedro y Zocito. Yo soy de allá. Ah, de allá, ¿sí? No más que... Bueno, soy de Guacanuche. Ajá. Pero el San Pedro y Zocito viví muchos años. Y cuando se acabó el agua, ya que jalaron permosillo. Andaba queriendo buscar un pedacito donde comprar para seguir adelante, ¿no? Tenía bancas y ordeñas y todo allá. Y ya que no hallé dónde, vine a ver aquí. Aquí le compré. ¿Aquí a Huépari? Aquí a Huépari. Un sobrino de mi mujer fue la que me vendió. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Eh, compré el 98. ¿24? 22, hasta 23, 24. Este, ya me vine. Le vine para acá, me dieron el solar ese, hice la casita. Y ya me quedé aquí. Compré unos animales. Porque los que tenía, tuvieron que venderlos porque nos acabó el agua. Pero, Zocito, la jalaron permosillo. Me dejaron todo tirado allá. Ya se acabó aquí. Pues sí. No, pues qué bonito. Qué mansito. Aquí, como tejera. Carece de todo, pero me he vivido muy a gusto. Muy tranquilo todo. Allá, 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 en San Pedro Zocito, como ya tengo más de 20 años que me vienen. Ya la chamacada que allá no le conozco, fueron vagos, la mayoría. Aquí no, gracias a Dios, estoy limpio todavía, ¿no? Muy bien. ¿Ve qué mansito? Hay que adornar. Allá, en San Pedro Zocito, este animalito, le ganaron feria con las fotos de los niños. Que luego veían en la... Allá tenía conmigo, que tenía, veis que venían conmigo a... Sí. Para tomarle fotos a los animalitos con los niños. Está muy bonito. Pues muchas felicidades, fue muy bonito el trabajo, porque no es nomás, ¿no? A ver si, luego que ya vamos a sembrar más lo que hay en elote, a ver si vienen. Ah, claro que sí. Ahí me dice. Ahí sí vienen para... ¿Para cuándo hay elotes? No, pues hasta en octubre. No le haces, nos avisa. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Ahí está, ahí está la despensa. ¿Sí la miró? No, pero ya la recibió mi muera. Ah, ok. Su nuera la recibió. No, mi muera. Vámonos a San Pedro. Bueno, gracias. Esta es para cabrestearla, la agarras de aquí, te la llevan, no necesito, me cae, te la agarras de aquí, la quejas, la jalas y caminas como si fuera, me cae. Y para montarte, le hablas y se da de chapita por el estributo. Muy bien. Esas cosas hay que enseñarles para que hagas. Muy bien, don Alejandro. Ándale pues, lo voy a seguirle. Gracias. Ándale, muy grande. Ya tenemos un rato que no entregamos despensa. Ahora saco todo el chivirio como puede. Venimos aquí a Web Party. Buenos días. Buenos días, niños. Le traemos una despensa. Cuídale, pero no te vas a encontrar. Eh, no te vas a encontrar. ¿Cómo estás? Vamos a decirle. Bien, gracias a Dios. ¿Están alabando? Sí. ¿Su esposo? No, no están. Salió al monte. ¿Cuándo la ponemos? Pues ahí no es la pinta. Que la vamos a sacar de aquí a la cama. Ah, está bien. Y ahí como que está un poquito mojado. Sí. Bueno, yo la voy a poner. Aquí, mira, aquí hay puestos los fronquillos. Y ya están alabados. Aquí. Tiene limpio, tiene el patio, oiga. Qué bonito se mira. Sí. Gracias. ¿Cómo tuvo la lluvia? Estuvo bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Esto es la mamá de Alejandro? No. ¿Quién es? Eh, y soy su cuñada. Ah, ok. De Alejandro, el esposo de Francisca, de la chica. Soy cuñada de... Ah, está casada con un hermano de él? Sí. ¿Y aquí vives? Pues aquí estamos con mi suegro. Ah, ok. Sí. Muy bien, porque quiere que la mamá te despegue. Muy bien, porque... Ah, muchas gracias. Este es como húmedo, ¿no? La govena. La govena. Y esta que es una salsita de como de qué? Es pollo. Es pollo. Es que le traemos plato, vamos a ver, mira. Gracias. También le traemos un trabajito aquí, de unas tortitas de maseca, y también de harina. Esta que es pasta de leche, y también de pan virote, pan bimbo, tres de pollo y una de bolonia, chile y redonia, esta también es buena en el sándwich, este es jugo de tomate, y qué más, en leche, café, ¿nos gusta el café, vea? Sí. Sí. Azúcar y lanteja. Tomate y sucor. Castilleres. Castillitas. Torizo, manteca y bayoneja. Y otra vez bayoneja, y otra vez manteca. Ah, y otra vez bayoneja. Manteca. Papo, oiga. Papo, oiga. 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 Lechuga, oiga. Arroz. Chorizo. Y atún. aceite y jabón para lavar y bañarse y cuatro rollos de sanitario ya me checarle porque a veces te llevo más poquitas aquí está esta defensa para que se lleven un poco, no sé qué le pareció muy bien, muchas gracias ahí para ti te ayudan un poco no, el señor en el corral anda ordeñando o anda ordeñando? si ah ya está no, nada más está ordeñando una sola vaca, nada más le quito para el café podemos ir? si? adelante o bueno a su suegro no? te guarde pues porque se puede perder gracias por seguir este video, por favor compartanlo para seguir apoyando más gente muchas gracias Luz Barceló Luz Barceló y su suegro? Alejandro Gutiérrez Alejandro muy bien fíjense, gracias Andrés pues muchas gracias